en este que fue el primero de octubre en las vegas nevadas por la noche por la madrugada como a la 1 2 a las 10 de la noche o 12 12 pero fue en las vegas nevadas en los eeuu únicamente un hombre de 64 años de edad pues pues tiró pues únicamente únicamente de toda la gente se asustó y habían como más de 400 más de 400 o 500 heridos y más de 50 muertos únicamente que fue el primero el sábado 30 de septiembre en el festival de de las vegas obviamente que hay shows algo así que hacen y no sé por qué se sucedió pues vamos a ver cómo sucedió esto no sé por qué se sucedió O sea, toda la gente se ha salido corriendo por el susto de única cosa. O sea, toda la gente se empezó a correr, a correr, a correr y toda la gente se empezó a correr porque escucharon, de repente escucharon los tiros o los tiros de la petralleta que ocurrió en Las Vegas, Nevada. Así que vamos a ver. Y bueno chicos, espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte a mi canal si te ha gustado el video y regalame un like si te ha gustado el video, si te ha gustado el video, si te ha gustado el video, si te ha gustado el video. Y bueno, bájenme en el bajo de comentarios como se oyó eso, bájenme en el bajo de los comentarios, yo les voy a dejar la inscripción. Y bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Déjame bajar, yo voy a poner en la inscripción. Y bueno, nos vemos hasta la próxima semana. ¡Gracias!